Dora la Exploradora Mochila Proyectora Y el color que hay que poner lo ves en inglés Las botas del Monobotas Cuatro Tres Aprenderás inglés y serás una gran pintora con la Mochila Proyectora de Dora la Exploradora Hola, soy el Proyector de Peppa Pi Y con números te digo ¿Qué color debes usar? Cuatro Rosa Tres Azul Guau, quien lo ha pintado Y te quieres divertir Proyector de Peppa Pi Él es todo el mundo, un pin y pon Los mejores estilos del gorichón Con el otro hospito se quina, se quina, se quina y se quina Y se quina En el mágico que se quina, se quina, se quina Me pícnic, días que das un Surf, canun y buchés Dígame ya, voltes que que dromés Prohospito, pin y pon Pin y pon, pin y pon, pin y pon Mira mi diario Qué cool Puede guardar todos mis secretos Ser lista es cool Diario interactivo MC Square, baterías no incluidas Proyecto MC Square, juega, mezclar Viene, mueve, intenta, no Proyecto MC Square, laboratorio portátil, baterías no incluidas Partilha com os raparigas MC Square as suas experiências Comidinhas, piquenique Leve suas amiguinhas Vão te traque as peças Faça a sua combinação Come on, come on to the pin y pon world Come on, come on, pin y pon Pin y pon van é da Moodie Kids Moodie Kids Ziggama Azus Mostra-lhe tua língua Fazem-se um super cool Ziggama Azus Estes peluches estão loucos Que brincalhões Ziggama Azus Quantos Ziggama Azus tens tu? Chega algo alucinante que se chama Ziclon Puxa, gira, dispara e apanha-o Se conseguires Alcança distâncias incríveis Diverte-te com os teus amigos Con Ziclon Come on, come on, pin y pon, pin y pon Su barco pirata Carruaje de sirenas Caballitos, alta Piratas caribeñas Mira el oro Escondites para sus tesoros Que son de quita y pon Come on, come on, pin y pon, pin y pon Hacemos piratas Y sirenas Navega hasta su cueva En el carruaje de sirenas Con barco pirata Come on, come on, pin y pon Suscríbete al canal Mundo Pin y Pon Y descubre nuevas aventuras cada semana Nenuco Sani es un sol Pero a este Nenuco no le gusta el calor Nenuco tiene sed Tiene rojos los mafletes Dale el biberón Y se van los coloretes Sube el calor Tienes que darle Su biberón Interactivo Nenuco Sani Que divertido Nancy es la mejor nadadora Porque tú eres la mejor Entrenadora Medalla para la campeona Nancy está super mona Nancy campeona de natación Con la heladera Pumbo Play Hacer helado es facilísimo es Va con hielo, va sin pilas Dale vueltas y un, dos, tres Vainilla, chocolate y fresa Recetas nuevas sin ventas Esta heladera es la pera ¿De pera también? Heladera Pumbo Play El centro comercial de Pin y Pon Entras, subes o bajas ¡Qué falda, por favor! ¡Qué súper probador! Eliges, te pruebas Y pagas Pasas la tarjeta ¡Qué barato! Y a comprar otro rato ¿Tomamos algo? Yo ya me salgo El centro comercial de Pin y Pon ¡Es ideal! ¡Walá! Nancy es su scooter rosa ¡Está preciosa! Guarda las llaves en su maletero Con número secreto Y el móvil en un salpicadero Se levanta el asiento ¡Cuántos compartimentos! Y mira qué posteras tan graciosas Es Nancy y su scooter rosa ¡La más bonita! Esta granja es naranja Nacen muchos pollitos y ordeño la vaca ¡La granja naranja! La gallina da huevos Del perro de caca Cervito La oveja da lana Vida sana en la granja naranja De las barriguitas ¡Nacen te va a dejar la planta en la zona! ¡Snoreja! ¡Suscríbete! Muy aman Gracias por ver el video.